qué tal amigos del canal abismo como han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos pues sabadito sabadito alegre bueno en esta ocasión pues venimos mostrándoles otra vez unos doritos estos doritos la verdad que me encantaron la pues la bolsita la verdad está bien bonita tiene sabores una bolsa descubre tu verdadera fuerza y podrás ganar pues ya muchos canales ya hicieron vídeos de doritos amigos ya todos vimos sacaron stickers pues he estado comprando algunos amigos no me han salido algunos y algunos no pues más he tenido un sticker realmente de los muchos productos que he comprado pero miren esta bolsita la verdad que me encantó esta bolsita de doritos extra power extra flaming hot y queso picante pues al saber sabrosos y pues siguen aquí promocionando la película de la mujer maravilla amigos pues acá tenemos el envase aporta pues grasa otras grasas azúcares sodio y energía pues todo esto es lo que nos hace daño amigos grasas grasas azúcares sodio puestos perjudicial para nuestro cuerpo pero pues seguimos comprando bueno el contenido neto es de 61 gramos totopos de maíz nixtamalizado sabor queso y chile y limón y provean qué bonita sabría no véanle cómo brilla saca hasta destellos de luz crean qué bonita bolsa de la mujer maravilla en estos doritos brillan pues acá seguimos h w w 84 mujer maravilla solo en cines descubre tu verdadera fuerza pues podrás participar para ganar increíbles premios acá está uno encuentran dos envía el código al facebook messenger doritos 3 participa para la trivia para ganar bueno amigos pues acá tenemos nuestros doritos el facebook de doritos el twitter y el instagram de doritos y la página de doritos y pues es lo que trae amigos ya saben pero la verdad que está muy padre esta bolsa de doritos y vamos a guardarla vamos a abrir el producto para ver qué nos salió amigos esperemos que tengamos esta vez suerte ya que nunca nos sale nada ni stickers ni tazos vamos a abrirlo ahí está para que no se vea que hay alguna tranza porque luego abrimos y luego no nos sale nada pero en esta ocasión vamos a abrirlo para que vean si si sale o no sale el producto bueno los stickers más bien pues ahí está ya se asomó amigos pues ahí están esta combinación de flaming hot y queso picante bueno aquí vemos pudimos observar el sticker vamos a buscarlo pues acá está el sticker amigos es como de una app pues la mujer maravilla en una tele una tele antigua pues acá la tenemos amigos es este nuestro nuevo sticker que nos salió que el sticker que pues nunca salían y en esta ocasión que la abrimos pues si salió bueno amigos pues vamos a mostrarles todas las bolsitas que hemos conseguido en esta promoción de doritos como pueden ver pues esta ya se la ya la vieron de extra power ahora que está muy bonita porque tiene dos este dos diseños este moradito y este dorado la vez que está padrísima esta bolsa bueno les muestro la siguiente que es esta de pixarolas vean qué belleza de mujer maravilla la vez que me encantó está muy guapa está muy guapa en esta bolsita pues acá tenemos la segunda bolsa amigos acá tenemos la tercera bolsita amigos la verdad es que este producto de doritos 3d la verdad es que no me gustaron está muy feo no no me gusta el sabor y pues acá tenemos otra otro diseño de la mujer maravilla en estas tres bolsitas que le estoy mostrando la cuarta de color morado con este atuendo dorado que tiene la mujer maravilla me gusta más como amazona como se ve siempre parece que como una diosa de esos de los una armadura dorada como de esos de los caballeros del zodíaco y pues esta es de doritos flaming hot y la última amigos el doritos nacho que también sabe delicioso el producto y acá tenemos a nuestra mujer maravilla con su atuendo atuendo dorado pues acá están las bolsitas amigos ya no más nos falta otra que tenemos una una negra pero son nuestras bolsitas de esta promoción de doritos como pueden ver pues la verdad es que están muy bonitas y las estamos coleccionando porque me gustó el diseño de la bolsita y fíjense una cosa que pasa que pasa el tiempo y pues nosotros acostumbrados a tirar las bolsitas no pero pasa el tiempo y de repente si llegamos a ver estas bolsitas ups nos acordamos de aquel tiempo no y pues yo ya la estoy guardando como pueden ver pues la verdad están muy bonitas y todo fue porque como les dije el otro día fui a un tianguis y encontré bolsitas así y ahora pues que por qué guardan las bolsitas pues eran coleccionables y pues ya hasta las estaban vendiendo y pues la verdad es que si me dio un poco de nostalgia verlas ay pues esas bolsitas y pues compramos el producto lo disfrutamos y pues acá lo volvemos a ver y por eso conseguimos las bolsas las vamos a guardar porque pues como pueden ver pues la verdad es que los diseños están geniales pues ahí están nuestras 5 bolsitas amigos ya no nos falta una negra para completar nuestra colección de bolsitas porque ya está bolsitas estamos guardando ya bueno amigos pues nos despedimos esto fue el canal abismo pásenla bonito este sabadito sabadito alegre hasta luego y chao linda noche